un aplauso para Leonor no muchachos, ese tipo, tu sabes que el come gratis ese día y el leen yo me siento un poco mal porque Leonor tenía que venir con 20 hamburguesas para acá y no vino con él es que el yo te estoy diciendo que todo eso todas esas fanfarras que él tiene con Leonor tú crees que es for free tú sabes que yo no visualizo a Leonor haciendo hamburguesas es que yo no lo hago yo no lo hago tú no la visualizas a ella con un negocio de comida no, no, como preparando como con el chaqueteo yo a ella la veo haciendo tortillas como quesadilla yo pensé que era otra tortilla pero di que mira, di que ella, di que hamburgueteando di que pa, 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 pa salió uno, traque eso si está muy insaturado el negocio y yo entro y ayudo, claro que sí tú me este mano no, no relajes no, 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 no está hablando mentira es mi negocio y yo trabajé para otra gente yo no voy a trabajar para mí que ahora no visualiza a quien tenemos acá ella es una de las chicas hizo su propio negocio ex ex bailarina bailarina de Santana Barbe Show ahora empresaria empresaria en un momento ex bailarina de Santana en un momento luego emprendió su propio compañía de chicas de bailarina y ese tipo de cosas tiene un negocio de comida todos la conocen la de los lentes barbería eso, tiguer no es que se llama billar that's exciting right exotic bitch exotic bitch exotic bitch pero una pregunta aquí mientras le estaba desglosando todo el camino que te has recorrido tú dijiste que esa cruz de Santana ¿cómo que cruz? no, en el sentido de que es algo lo cual siempre me mencionan ¿te entiendes? pero tú te llevas bien nosotros te conocemos por Santana exacto por tu video viral también pero te conocemos por Santana ok pero tú tienes buena relación con él ahora mismo normal Chile ok eso es chisme Leonor ya no baila no te des patillas ni nada empresaria la empresaria el Leonor ah tú te des patillas todavía ella se des patillas baila hace ruedas de silla en el aire se tapa botella con la boca ella está ready no, no, no yo pensé que ya ella no bailaba ni nada como ya ella pasó a administrar el negocio ya yo entiendo que Leonor no, venga esa línea tenemos un concepto nuevo que se llama la exotic 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 bitch ok tu vida es la empresaria ahora ahora yo soy dura en inglés tu vida es la empresaria porque antes tú veías el tipo de negocio antes de una manera muy diferente tú trabajabas tú querías picar tú el horario lo recortabas porque tú tú eres empleado de otra gente pero y ahora como empresaria normal se trabaja al doble literal ¿por qué? oh responsabilidades más no, porque hay una inversión entonces no la quiero perder ¿te entiendes? entonces una inversión por la cual yo trabajo para generar para cubrir gastos tengo empleados son muchas las cosas no puedo dormir me voy a dormir mira, hubo un rumor espérate aguanta, aguanta ¿cuántos negocios hay ahora mismo allá donde el negocio tuyo? en su plaza ¿qué diversidad tú tienes? ¿cuántos negocios juntos hay? bueno hay villán hay bar hay terraza hay comida peluquería peluquería sí, barbería ¿y dónde es eso? mi amor pero no es para el negocio eso es de la palma de Herrera la palma de Herrera mira, se rumoró o no sé si se rumoró pero muchas personas lo saben dame un segundo se dice que que la inversión de ese negocio fueron de 10 millones de pesos yo quiero saber si el cálculo fueron más porque tú sabes uno tiene un número 10 millones pues yo quiero saber si fueron más de 10 o fueron 10 de verdad pero tú págate la operación de la que está ahí también bueno, no para ser sincera esa fue una técnica de mi esposo para tú sabes expandir y promocionar y mover la baje para que la gente vaya a ver si era verdad que hay 10 melones que hay 10 melones entonces hay una plaza hay una plaza ahí sí un sopiteo entonces en la plaza que tenemos nuevamente repite por favor porque tiene que proyectar esa parte cruce ese micrófono un billar bar barbería terraza y área de comida rápida yo lo que no entiendo es algo tú vienes con un aura como de paz ese muchacho parece que no mata una mosca y tú has tenido mucha controversia Navi pero espérate antes de que tú termines tú me has visto con otro tipo de de comportamiento tú la has visto tú la has visto un poquito como más como más vieta no, no, no la estoy sintiendo con esa actitud como de empresario y no la voy a ayudar y no la voy a ayudar y no la voy a ayudar yo también pensaba eso de ella porque según lo que ella proyecta en las redes que ella donde quiera que tú me veas vamos a hacer el amor no, tírame no vamos a hacer el amor escúchame un comportamiento así de que pero después que yo la conocí ¿a qué tú crees que se debe que se debe todas las controversias que tú has tenido con muchas chicas de los medios si tú eres tan pacífica y eres tan chilling tú eres good vibes eso tiene prácticamente una sola explicación envidia en lo general no, yo no conozco eso de la envidia sino que entre muchas hemos venido del mismo círculo y yo tuve la capacidad de superarme y otras no y otras no y tal vez yo eso es lo que yo siento porque al final terminan hablando de una sola cosa de que yo soy cultiva no tienen otra base tú te consideras cultiva ¿qué es ser cultiva? ponme en contexto tú eres cultivo yo soy un cultivo es lo que te he tintado ¿qué es ser cultiva? no, no, la definición sea para ti o sea no, para mí no yo tengo un problema en la piel yo sufro de dermatitis atópica yo tengo una condición la cual no puedo usar ningún tipo de de procedimiento ni crema aclarante al menos que sea recomendada por mi dermatólogo correcto lo cual la mayoría de las cremas o procedimientos me provocan una reacción adversa entonces yo tengo dos opciones o no te bañas o no no me bañas o me adapto o me adapto a mi problema no te pones baño o me dejo arropar por la crítica no, yo pero espérate pero yo ya yo entendí más o menos ya yo entendí o sea que tú la veías cultiva y es lo que tú estás diciendo ¿qué pasa? en fotos no sé si es que le han hecho en Photoshop pero se ha caído un par de fotos palomas la única diferencia entre tú y ella es que ella no usa FaceApp yo tengo exacto yo no uso filtro ya yo no uso filtro normalmente cuando uno se la tira sin filtro sale como medio curito y medio vaina yo no uso filtro yo no uso maquillaje yo no uso nada de eso ella no se deja llevar por el peinado igual que tú no, yo me lavo mi cabeza hay que estar claro si usted morenito o blanquito o cualquier cataño o jabao o lo que sea ese es usted independientemente de la crítica de la gente por ejemplo a mí me encanta mi balba como yo la tengo hay gente que se quilla ¿sabes cómo me dicen la balba tiene que bajarle de otro yo me siento feliz porque soy la balba está linda yo creo que el ser humano y hago un llamado no tiene que tú no tienes que sentirte bien o mal por un comentario que otro tercero que tiene su corazón y su propio pensamiento de odio a mí me gusta a mí no me gusta tú no me gustas a mí me han dicho a mí me han dicho vida real yo te hacía más feo en vivo a la gente le dicen feo a uno en la cara de uno yo te hacía más feo en vivo pero tú eres lindo tú no me gustas tú tampoco el nuevo James como que no saben el nuevo James como cosas mira hay gente que refleja una pregunta una pregunta si yo nunca me he metido contigo ¿por qué tú te pusiste a discutir conmigo? yo quiero que tú me digas cuando en qué momento yo discutí contigo yo tengo esta mensaje aquí de mami King que yo ni siquiera le he contestado espérate ¿qué? ¿tú sabes por qué te escribí? porque tú no freca espérate el hecho de que tú estés en un evento de la más dolce sabiendo que yo discuto con ella tú no puedes estar haciéndole segunda a ella donde yo te trate como la gente en una entrevista que te hice yo también yo no sé que yo te trate mal entonces si yo te trato como la gente tú no puedes venir a decir sí, fulanito está quedada que sé yo que eso se ve feo ¿entiendes? por eso fue que te requinté y te dije todo lo que te dije oh, pero había una vaina escúchala claro, porque es que tú tienes que esperar la respuesta porque si yo te trato es bacana ¿verdad? te recibo como la gente normal incluso incluso allá en el gobierno se habló para hacerle una palomería y yo le dije a ella no lo hagan porque yo soy hembra y se ve feo se ve feo que ustedes de los hombres se pongan en esa loquera no lo hagan ¿tú entiendes? hace un tollo ¿cuál es eso? ¿para caer letras? no, no, no wow, defendiste a Leonor no, es que yo soy hembra ¿tú entiendes? y yo siempre voy a defender a la mujer al final del día ¿tú entiendes? un aplauso que defendió la clase yo dejo que le haga la loquera normal y ya hubieran brillado todito y ella no hay una cosa mi amor es que nadie a mí me puede opacar porque es que yo yo soy natural no te vas a que me desarrolles escúchame para que tú entiendas yo no me yo no uso ningún tipo de cosas para ocultar o tapar lo que yo soy a mí se me importa lo que ustedes hubiesen llevado para lo que ustedes hubiesen llevado para tratar de opacarme eso es lo que ustedes van a pensar pero eso es lo que tú estás diciendo igual que todo el mundo que ahí todo el mundo iba a brillar menos yo la planea siempre la producción de los programas no solo nosotros los talentos pero cuál fue cuál fue cuál fue lo que ella dijo todo el mundo iba a brillar menos tú eso es lo que tú entiendes mi amor pero ella no 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 leonor mira la parte no 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 y voy a decir algo no 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 voy a decir algo ese trapo de programa tiene la mala costumbre si lo voy a decir así no déjame desarrollarme yo ahora de verdad tiene la mala costumbre del invitado maltratarlo una pausa cuál es ese programa para ellos te lo voy a decir yo volví en urbano llevaron a Wilito tú sabes que Wilito el que sujeto llevó a Andefoque cuando estaban en vivo en el teatro a ese niño lo llevaron mami Kifo que lo entrevistó yo vi la entrevista yo quiero que tú veas la entrevista más funny del mundo que ha hecho ese programa y no es que nada más Wilito a todo el mundo lo tratan así como a los muchachos también pero qué le vamos a preguntar así loco bueno las veces que yo había ido anteriormente me han tratado chévere no puedo tener su opinión tú sabes pero sí loco vuelvo con mami Kim para desarrollar para cerrar para que ella entienda mira mi amor yo soy amiga de la Mazdol entiende realmente lo primero que yo no no había visto el post completo luego que tú me hiciste el comentario yo me percaté en entrar a la publicación porque si tú te fijas tenía varios post entonces como él es gay Mendella es tan que da ajá como si no hablan de ella no suena yo le hice una respuesta tan que da ya normal pero yo no sabía que ella le estaba esa es su frase de ella si no hablan de ella no suena ni a ningún ni a ningún mírame a los ojos para que tú puedas entender lo que yo te he hablado ahí está mírame a los ojos mírame a los ojos pero no me importa lo que estoy diciendo pero que no te importara tú no me respondías yo no entiendo ahí está el post era para mí tenía mi foto tenía todo lo mío no me vengas a mí que tú que si yo que yo tenía un engagement ella lo sacó después que yo empecé a discutir con ella si no hablan de ella no suena si no hablan de ella no suena no tenía el tanque edad eso eso lo sacó ella después que yo empecé a discutir con ella va a seguir mami busca a los mames donde yo lo comité es que yo no tengo que buscar nada descansa ya descansa descansa oye para que tú entiendas que es tan pendiente esta es ya lo que uno dice mi amor a mí me lo mandaron en el comentario no lea eso mi hermana mande a la base el culo al quien le mande la una negativa y ya y ya vamos bien pero no pregunte tú lo que le tiraste a ella fue que yo vi cuando tú viniste para donde lo fue que fue que hay una cultiva ahora tú la sabes de persona hay una cultiva tú ahora cambió tu percepción una cosa es un problema otra cosa es que te salga nació ciego en el culo normal pero ella me lo viola vamos manejando ella no vino a eso no la maltraten hay que manejarse con el vocabulario porque esto es una por de por dios señores respeten al invitado de por dios señores también que nosotros seamos los hediondos nosotros somos marrona él cuando los invitados lo trae la producción él no dice que respeten al invitado pero cuando lo trae pues yo siempre le he dicho amor si tú te sientes perdida porque ella te mató respondiéndote no es un problema mío tampoco tú sí hablas mierda tú sí hablas mierda pero yo no he dicho nada y ella le dice para mí mira el ejemplo claro después que uno no se mete el lío es por eso porque mira al final del día tú no tienes nada contra Leonor y Leonor no tiene nada contra ti ustedes están en un lío por la bigotúa normal yo no realmente lo que ella alega es mentira no estaba ningún no estaba foto de ella en el perfil específicamente habían fotos de varias cosas de su música él fue lo primero porque ella como después yo le llegué ella promocionó una música a través de la imagen de ella se podría decir porque en la última foto era que estaba ella pero yo no me pregunté Leonor entonces ahora tú me estás diciendo que le llegaste después claro cuando ella me dijo ella me escribió pero yo no le contesté cuando yo fui a ver ella me puso quien es que te ha quedado yo no le respondí ese mensaje está ahí todavía este león que hay que cerrar lo que es lo que tiene que haber amor porque ustedes no tienen ninguna y yo entré cuando yo entré al consejo yo dije ¿qué mierda de verdad tiene la foto de ella? pues yo no sabía yo le respondí en bacanería porque amiga mía ya porque ella también me comentó la foto yo le comenté una foto en apoyo lo que hubo fue un malentendido pongo el tema ahí de aguántala de Roche no nosotros tenemos una muchacha que ha salido del barrio fue bailarina empresaria bacana ella no anda en problema no 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 ella no es de ahí la más doble que afina mucho pero yo entiendo lo siguiente ¿qué es lo que le pasa a la mami Kim? con la más doble ¿qué le pasa a ella conmigo? ponme en contexto porque yo estoy perdido yo quiero saber para yo saber si defender y ya le vamos a dedicar a otro blog en serio cuando traiga en esa historia y ahora te la sabes todo el mundazo y mira para que tú veas cada vez que yo he hablado con la más doble que hemos tocado ese tema esa chamaquita ni siquiera quiere hablar de eso cuando ella lo usa ya es como Paul Bain en la red tú le puedes preguntar a ella que porque ella vive comentando en todos los posts que ella quiere que me den una galleta mire usted ese sañosa ella así en todos lados ella así ella nunca ha salido con todo el mundo ella también quiere que me den una cámara y eleni mandale un mensaje a la más doble no oye ahora yo no todos los proyectos se enseñe si una mujer blanca bonita cabello bueno y la victoria la victoria física no tienen que ver nada con eso pero yo si una mujer estudiada no voy a bregar con una bigotura aunque yo también tengo bigote pero me lo rasuro y la está mencionando le gané le gané tengo bigote pero me lo quito yo no quiero ni hablar por tres pasos alante ustedes son damas todas son pro género ustedes son mujeres por eso fue que empezó el libro a mí tú me acaben eso ustedes son mujeres que ya nosotros sabemos que tú no eres de ahí que tú nunca has tenido problemas con nadie con nadie a mí quien no me ha criticado desde que agarro un micrófono yo no le doy respuesta a nadie mira hay un rumor sobre que hay una gira para Estados Unidos tú eres que hacer los chimes también con los rumores con los rumores que nunca te lo he dicho confíenme eso trae aquí rumor y vaina mira respetamos el invitado por Dios dime hay como una gira para Nueva York con quién está teniendo la fecha ya ¿con quién? yo escuché ese rumor de que hay una gira en las exotis oiga estamos en radio cuando usted vaya con un rumor diga el rumor como no te como yo creo que mira todavía todavía no tenemos una gira realmente de que de que uff pero yo firmé con Rich the Kid eso es algo que no han tenido exclusividad ok ok ¿cuál fue el contrato con Rich the Kid? no lo ventile privado ¿te dijeron que es exclusividad? no porque porque hay que preguntarle mantente pendiente mantente pendiente mantente pendiente coming soon él cree que tú no cantas viste esa cara que el puro tú crees no 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 yo no creo no ella no canta ella no es altita tú eres altita no es algo lo cual me apasiona pero si estamos metiendo mano con eso ok chile tú sabes chile no es algo de que yo me vuelvo patripia patripia exacto normal música en el aire yo nada más tengo una tú sabes ok pero ahora vamos a trabajar con eso sobre la pregunta que me hizo Elvin nosotros compramos el nombre si en Estados Unidos para poder tú sabes ver que viene más futuro no por ahí vamos para ello bueno pues un aplauso para el honor y gracias por acompañarnos hoy esto es Los Gediondos Los Gediondos 99.3 a los FUG